Más calmadita, viejo, más calmadita No te olvides que no pude darte El lugar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme Si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy nos separan No te voy a aceptar el olvido No me dejes, por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar ¿Quién sabías que yo estaba cansado? Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Ya te he dado terror y cariño No me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que grato no soy Yo me siento orgulloso contigo Nadie tiene el primer lugar Nadie tiene el lugar que lleno No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar ¿Quién sabías que yo estaba cansado? Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Quiero siempre la intimidad Ya te he dado terror y cariño No me pidas el primer lugar Ya pa' qué viejo Ya pa' qué lo va a pedir Ya lo apartaron viejo